Pues yo invito a todos los ciudadanos que están a favor de la transformación que se ha venido llevando a cabo en los últimos cuatro años para que nos acompañe, porque es una marcha y un acto por los avances que se han logrado en los últimos cuatro años en el marco de la Cuarta Transformación de la Vida Pública del país, una marcha festiva alegre, no diría triunfal, pero sí de mucha satisfacción, de dicha, de felicidad por estar viviendo estos tiempos interesantes, momentos espectaculares de la historia de México, el estar enfrentando al conservadurismo rancio y el estar llevando a cabo una transformación como lo fue la independencia, como lo fue la reforma, como lo fue la revolución, porque estamos arrancando de raíz al régimen corrupto, de injusticias, de privilegios. Entonces, sí tenemos mucho que celebrar, la mayoría de la gente está contenta y no es un asunto de colores, es que estamos llevando a cabo un proyecto de transformación distinto y contrapuesto al que se impuso en los últimos tiempos y que defienden nuestros adversarios. Entonces, pues era un proyecto para las minorías, para las élites, era un proyecto para la oligarquía y eso es lo que defienden. No era un proyecto para el pueblo de México, para la mayoría del pueblo y por eso somos distintos. y qué bueno que esto suceda en el país, ellos están a favor de las minorías, a favor de las privatizaciones, están a favor de la corrupción, están a favor de que se margine al pueblo, no le tienen amor al pueblo, son partidarios de la hipocresía, de la simulación, son racistas, clasistas, discriminan. Entonces, somos distintos. Nosotros queremos que México sea de todos, que no sea propiedad de unos cuantos. queremos que el presupuesto se distribuya con justicia, que llegue a todos, que haya una distribución equitativa del ingreso, de la riqueza nacional, que aumenten los salarios para los trabajadores, que se apoye a los pobres, que no se privatice la educación, que no se privatice la salud, que la educación y la salud no sean privilegios, sino derechos del pueblo. Y todo esto les molesta mucho. No les gusta el que digamos abrazos, no balazos, porque ellos son muy autoritarios, muy violentos. Les gustan las guerras, tienen la idea de que se nace malo por naturaleza. Nosotros sostenemos que nadie nace malo por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Y pensamos, porque somos revolucionarios, que si cambiamos las circunstancias, mejoran las condiciones de vida, de trabajo. Y esa es la diferencia. Entonces, tenemos que garantizar las libertades también a todas, a todos, luchar por la vía pacífica, rechazar la violencia. Y siempre hemos actuado de la misma manera. Entonces, ¿por qué se extrañan si vamos a marchar el domingo? Invito a todos a participar. Debemos estar contentos. Hemos enfrentado situaciones muy difíciles como la pandemia, esta guerra de Rusia y Ucrania, crisis económica, cómo está nuestro país con relación a otros países. Pues estamos mejor y los datos así lo demuestran. y no se ha caído en la frustración, está encendida la llama a la esperanza. México es de los países no sólo con más oportunidades para la inversión, para hacer negocio, para vivir, sino la fama de México, Tenochtitlán, como decían los memoriales de Culhuacán, no acaba mientras exista el mundo. Entonces, eso es lo que te puedo decir. que si se van a vestir de blanco, de rosa, de azul, pues cada quien es libre. Ya nosotros ya decidimos, salimos del ángel de la independencia el domingo a las nueve. ¡Ah, que van a ver acarreados! No vengan acarreados. La gente viene por su propia voluntad, porque son millones de mujeres, de hombres libres, conscientes, que respaldan este movimiento. No sé de dónde sacan de que vamos a hacer un acto con acarreados. Si tenemos de aprobación 70 por ciento, ¿cuánto es 70 por ciento de aprobación en 90 millones de mexicanos? 80 millones de mexicanos, como 50 millones. Claro que no pueden venir todos, no van a estar todos, pero así estamos. Si no tuviésemos 70 por ciento de aprobación, pues ya nos hubiesen derrotado. Pero, como todos los medios de información, con honrosas excepciones, están en contra porque eran parte del grupo de privilegiados. Ayer lo dije, se sentían los dueños de México, y eso los tiene muy molestos el que ya no es así. México es de todos. Me están informando que vienen, ni modo que les vamos a pagar sus pasajes. Desde Estados Unidos, paisanas, paisanos, migrantes. Y es fiesta, bandas, batucadas, tamborileros, marimba, porque sí tenemos mucho que celebrar. Sobre todo por el cambio de mentalidad que hemos logrado con la revolución de las conciencias. Ha sido como una gran campaña de alfabetización política. Y ya México, ya puede sacar la banderita, pañuelito, es de los países del mundo con menos analfabetismo político. Eso es un gran logro. Todavía falta seguir concientizando, sobre todo en algunos sectores. Pero también no podemos estar pensando en el totalitarismo. La democracia tiene que haber pluralidad. Ahora los adversarios dicen México está polarizado. No, el pueblo de México está unido como nunca. La única inconformidad está en la élite. ¿Cómo es que dice Aguilar Camín? En el círculo rojo. ¿Quiénes son los del círculo rojo? La clase política, la oligarquía, los articulistas, los intelectuales orgánicos. Los que supuestamente están muy informados y saben lo que le conviene al país. Porque el círculo verde, que es la mayoría, ese no tiene información. Ese no sabe qué le conviene a México ni qué le conviene al pueblo. Se necesita el círculo rojo. Es algo así como muy parecido a la patraña de que si llueve fuerte arriba, gotea a los de abajo, salpica. Si se llena la copa, hay que darle a los de arriba, porque si se llena la copa se derrama, como si no pusieran antes de que se llenara o ya cuando se iba a llenar otra copa para que nunca derramara lo mismo. Y así lo dicen. Una vez que conquistemos, amalgamemos, agrupemos el círculo rojo, ya va a permear. Porque manipulamos al círculo verde con los medios. Además, son tan convincentes los conductores de radio, de televisión, manejan argumentos tan profundos que no es fácil convencer a los del círculo verde. Pues no, ya cambió o a lo mejor nunca los habían convencido y sólo se quedaban en ciertos sectores, pero no han prosperado. Entonces, vamos a estar el domingo a las 9, vamos a estar aquí hablando de eso todos los días, porque debemos organizarnos bien por contingentes, porque si no, no vamos a poder caminar. ¿No le van a hacer un camino para que usted pueda avanzar? No, yo quiero, como era antes, encabezar la marcha junto con otros dirigentes y quienes nos quieran acompañar del movimiento de transformación. Bueno, me gustaría mucho que estuviesen los fundadores, los que vienen desde hace años luchando por convertir en realidad este sueño. Y en el caso de ellos también pedirles, si ya están grandes por su estado de salud, que nos esperen en el Zócalo, que se les tengan unas sillas a los más grandes que quieran estar. Y también se va a transmitir, no en cadena nacional, pero siempre se transmite, la verdad se abre paso y llega hasta el último rincón del país. Es, pero es mejor vivirlo, mucho mejor.